Ser investigadora es poder descubrir explicaciones de las cosas. Es un trabajo, pero también es una vocación. Básicamente ser curioso. Ser feliz de alguna manera, haciendo lo que a uno le gusta, para lo que estudió. Un desafío constante todo el tiempo, irte renovando, tanto en conocimientos como en siempre establecer nuevas relaciones. Preguntarnos sobre algo de la realidad y tratar de dar una respuesta a esta pregunta que tenemos. Estar interesado por los temas que se debaten en la disciplina. Siempre uno lo comparte de alguna manera con alguien. Siempre implica trabajar con gente. Uno puede crecer si no es en forma comunitaria, colaborativa. Uno se da cuenta que no está solo, de alguna manera es una comunidad, es algo mucho más grande de lo que parece. La investigación, creo yo, sobre todo hay que practicarla, hay que vivirla. Aspiro y aspiramos, creo en general, a descubrir por qué el mundo funciona como funciona. Sabiendo que a través de la investigación científica se encuentran soluciones a problemas sociales. Y esa es la clave, hacer contribución. Comencé la universidad a los 18 años y tenía una verdulería. Estimé la elasticidad de la demanda de naranjas y dejé la verdulería y me dediqué a la economía. Es verdad esto. Estiméngo community. Laride de lawicada. El año y obras de la Alex Actuación. Arranjas de la voz. Estiméngo. 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 Gracias por ver el video